¡Halloween! ¡No tengo miedo! ¡No! ¡No, no! ¡No asusta! ¡No, no, no, no! ¡Halloween! 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 ¡Roma, ¿dónde estás? ¡Diana, Diana, ayuda! ¡Roma! ¡Diana, Diana, ayuda! ¡Oh, no! ¡Encuentra cinco arañas! ¡Está bien, está bien! ¡Araña! ¡Araña! ¡Una! ¡Sí! ¡Oh! ¡Bebé! ¡Dos! ¡Araña! ¡Tres! ¡Tres! ¡Ah! ¡Ah! ¡Oh! ¡Ah! ¡What the heck?! ¡Cuatro! ¡Oh, no! ¡Dulces! ¡La araña está adentro! ¡Aquí! ¡Cinco! ¡Sí! ¡Sí! ¡No! ¡No! ¡Diana! 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 ¡Ayuda! ¡Diana! ¡Ayuda! ¿Roma? ¡Diana! ¡Ayuda! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Ya sé! ¡Ya sé! ¡Súper! ¡Sí! ¡Ayuda! 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 ¡Sí! ¡Bueno! ¡Dulce a troco! ¡Dulce a troco! ¿Qué hay adentro? ¡Necesito dulces! ¡Ya sé! ¡Súper! ¡Súper! ¡Nos! ¡Wow! ¡If you look into my eyes! ¡I'll need you forever! ¡It is stone! ¡No, no, no! ¡Dulces, dulces! ¡Oh, no! ¡No son dulces! ¡Son arañas! ¡No, no, no! ¡Ajá! 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 ¡Bienvenido! ¡Hááá! ¡Ja, ja, ja! ¡Ah! ¡Estoy lista! ¿Dónde están mis dulces? ¡Ja, ja, ja! ¡Cuatro! ¡Dulce otroca! ¡Dulces! ¡Ah! ¡Ah! ¡Uh-oh! ¡Hee! ¡Cinco! ¡Sí! ¡Sí! ¡Ah! 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 ¡Papá! ¿Diana? ¿Qué pasó? ¡Ay, fantasmas! ¡Ah! 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 ¡A dormir! ¡Papá! ¿Qué pasa? ¡Arañas! ¡Hay arañas en el cuarto! ¿Arañas? ¡Ven! ¡Ven! ¡Ahora colorea! ¡Ahora colorea! ¡Muy bien! ¡Buenas noches, papá! ¡Buenas noches! ¡Shh! ¡Papá! ¿Qué sucede? ¡Un ratón! ¿Ratón? ¡Oh! ¡Gatita! ¡Buenas noches! ¡Ahora colorea! ¡Ahora colorea! ¡Gatita! ¡Papá! 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 ¿Diana? ¡Súper!